¡Hola! Estás en Ideas Fantásticas. Para elaborar este proyecto usaremos un envase reciclado de yogur. También usaremos foamy brillante. Cortaremos pequeñas tiritas de 8 por medio centímetro. Pegaremos, giramos y aseguramos en la base. Haremos este mismo procedimiento hasta cubrir por completo todo el envase. Ahora cortaremos una tira de foamy rosa. La tira mide 25 por 1 centímetro y medio. Ahora con una tira mucho más delgadita color blanco iremos pegando de esta forma. Rellenaremos con tecnopor el envase. Fijaremos la tira de esta forma. Ahora cortaremos una tira de 33 centímetros por 2 centímetros de foamy. Y envolveremos con la ayuda de un palito moldadiente. Haremos esto hasta terminar la rosa. Fijaremos muy bien. Fijaremos muy bien el extremo. Y dibujaremos con las hojitas. Y pegamos. Ahora pondremos todo en nuestra canastita. Ahora por último, agregaremos aquí un pequeño lazo. Y listo, así es como nos quedó. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje creativo. Nos vemos pronto para más aventuras. Recuerda suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. No te pierdas la laguna mínima. No te pierdas la palabra. No te pierdas la vergüenza. No te pierdas la relación cortaña.